Cuando mi marido se empieza a tocar el pelo en una reunión, yo sé por qué. Perdón. Hola. Nos vamos, amor. Dale, vamos. Cuando mi hija empieza a hablar cada vez más rápido, ya sé cómo va a terminar. Pará, pará. ¿Me acompañás al shopping? Bueno, vamos. Y cuando cualquiera de mi familia sufre los primeros síntomas del resfrío, yo sé muy bien qué tengo que hacer. Los que buscan lo mejor para su familia, eligen aspirina C de Bayer, porque termina con el resfrío y previene la gripe. Si es Bayer es bueno.